Estamos con Cecilia Riva, gerenta de marketing de Chevrolet, en la presentación de la nueva Captiva. ¿Qué tal Cecilia? Cuéntanos cómo viene esta nueva Captiva totalmente renovada. Hola Kike, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Bueno, la Chevrolet Captiva viene a completar nuestra familia de SUVs y es una camioneta de siete pasajeros, bastante amplia y familiar. Presenta cambios exteriores e interiores. Los exteriores, los podemos ver, son básicamente el cambio de grilla, el cambio de faros y de máscara. En cuanto a los elementos interiores, incorpora tecnología nueva dentro del panel y incorpora muchos elementos de seguridad que hacen de esta camioneta, una camioneta familiar completamente cómoda y segura. Bueno, y viene a completar toda esta gama de SUVs que tiene, que es muy amplia, ¿no? Esta termina la familia. Exactamente. El segmento de SUVs o de camionetas está en bastante crecimiento dentro de la industria. Se ha convertido en un segmento muy importante y Chevrolet tiene cinco productos dentro de toda la familia SUVs. Tenemos desde la Chevrolet Tracker, que es una camioneta de cinco pasajeros urbana. Tenemos la Chevrolet Captiva, que es una camioneta familiar de siete pasajeros. Tenemos la Chevrolet Traverse, que es una camioneta de lujo de ocho pasajeros. Y tenemos nuestras grandes camionetas, que es la Tahoe y la Suburban. Bueno, ahora tienen buenos productos para entrar con fuerza al mercado y capturan casi todo en los grupos objetivos. ¿Y en qué otros autos tienen, aparte de las SUVs? Bueno, tenemos realmente un auto para cada segmento. Tenemos un auto pequeño, que es el Spark GT. Tenemos nuestro sedán, que fue líder del mercado del Chevrolet Sale. Tenemos el Chevrolet Cruze y nuestra gama de SUVs. También tenemos autos comerciales, como la N300, en su versión pasajeros y en su versión carga. Bueno, qué bien que tenga buenos productos. Y también están entrando a la parte deportiva con Christopher Fuller en la TC2000. Exactamente. Al ser una marca global, una marca de carros, estamos apoyando ahora a Christopher Fuller con el Chevrolet Cruze. Y esperamos que nos vaya bien en las carreras. Bueno, felicitaciones Cecilia por esta gran presentación y estamos seguros que le vaya muy bien a la marca. Muchas gracias, Kike. Gracias. Gracias. Gracias.